El alcaloide estaba con alerta de robo. Todo esto es un poco más de media tonelada de droga. La Policía Nacional la encontró dentro de esta furgoneta, que a propósito estaba abandonada. Los delincuentes se percataron de los operativos de los uniformados y huyeron antes de que los atrapen. El alcaloide estaba listo para quizá llegar a las costas de Esmeraldas y de allí proceder vía marítima a mercados internacionales. Observaron en su interior varios sacos de yute, conteniendo un total de 691 paquetes embalados, con un peso de 676 mil 600 gramos. La vía E15, sector LDN, fue el lugar escogido por los desconocidos para burlar a los gendarmes. No pudieron. El vehículo presentaba novedades cuando lo hallaron. Que al ingresar su numeración alfanumérica de chasis y motor al sistema informático policial, presenta alerta como robada. Con la ejecución de esta operación, se logró sacar del mercado de consumo interno un millón trescientas mil dosis, lo que representa un grave golpe a las economías ilícitas. Informo Marilyn Jaramillo. No, no, no. ¡Gracias!